El cuento que ahora vamos a contarles pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano que se hace con la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir o ocurre por igual en un elegante lugar de la avenida Quintana, con una fonta de barrio. Pero el músico y el poeta sentimos la cosa de esta canción en una vieja y ahí desaparecida parrilla vecina del mercado del centro. Porque comiendo un bife nos nació allí una noche al descubrir en la punta del mantel de papel la carilla silenciosa y alucinada del que iba a ser su protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que habla de mesa en mesa vendiendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un qué sé yo de pena antes de tiempo en los ojos y en el gemiento del fundillo. Tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico, hicimos este balsecito con sabor a fábula morteria. Por las noches, cara sucia, de angelito con brujillas, vende rosas por las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de bollín. La maría y su tristeza que no quiere amanecer, romanduvo un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres belles gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquirí, dame un ramo de voz, así salgan de mis vergüenzas. Con el flores, la de ame con tés rosas, que duela la cuenta del hambre, que no te entendí. Chiquirí, dame un ramo de voz, cuando el sol pone a los pibes de las tardes de aprender, Él aprende cuánto se le corta, la que da un buen saber. Y a su madre mía, si la que te guía, que el duro no la quiere. Cada duro en la basura, con un pan de nariz, se parte con batilete para irse, y sigue a mí. Y es un hombre extraño, niño de miraño, que por vento le enreda en el piolín. Chiquirí, dame un ramo de voz, así salgo a entender mis vergüenzas. El flor, vale ave con tés rosas, que duela la cuenta del hambre, que no te entendí. chiquirí, chiquirí, de la chinchin, que no te entendí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!